Hola amigos, estamos en Cocina Natural, mi nombre es Ana Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar un delicioso sorbete de naranja, van a ver que rico nos queda. Lo único que necesitamos son dos tazas de jugo de naranja, que son más o menos cinco naranjas, una taza de azúcar, una taza de agua, el jugo de dos limones y una ramita de menta que le va a dar un sabor muy distintivo. Lo primero que vamos a hacer es calentar la taza de agua, le agregamos la taza de azúcar y la vamos a calentar para que se disuelva y en este momento también le agregamos la menta. Una vez que suelte el hervor lo vamos a dejar hervir nada más cinco minutitos para que suelte el sabor de la menta y ya quedó nuestro jarabito. Ahora que ya se enfrió, agregamos el jugo de naranja y también el jugo de limón. Lo mezclamos bien, lo colocamos en un recipiente adecuado con tapa de plástico y lo metemos al congelador. Tenemos que esperar al menos seis horas para que esté listo. Si se llegara a congelar demasiado lo podemos sacar unos cinco o diez minutitos antes de servir para que quede como sherbet. Miren qué lindo quedó nuestro sherbet. Vamos a ver qué tal de sabor. Delicioso. La menta apenas se alcanza a percibir en el retrogusto. No le roba nada la naranja, nada más la realza. Se los recomiendo. Esto es todo por hoy en Cocina Natural. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.